buenas tardes y bienvenidos a mi canal en la tarde de hoy toca cine y toca una recomendación con todo mi corazón y todas mis ganas de que vean esta película la película es latina o de latinoamérica como quieran ustedes y se llama kriptonita porque porque ahora es la versión argentina señores quédense de la película escuadrón suicida con pocos medios con menos millones con menos efectos especiales sin menos chorradas pero coño con protagonistas muchísimo más reales que lo que todo hollywood me puede dar a que me refiero coño que los las personas que esta película me pone delante del morro son creíbles y tienen poderes y tienen todo lo que la dc comics ofrece pero coño son jodidamente creíbles sin traumas sin que alguien la haya jugado con sus mentes un grupo muy dispar pero coño creo que vienen de una novela que me gustaría mucho leerla o de un cómic ya repasaré el comienzo de la película es que me he quedado helado de lo bien que está hecha en mi próximo vídeo que tengo cogidico que no espero ponerle publicidad al próximo de mis vídeos porque no me lo va a coger pero por lo menos le pondré a ustedes en el camino para para que vean esta película verán ustedes lo que hay y me apuesto los cojones que les va a gustar argentina la película creo que todavía no nos han perdonado los argentinos los argentinos a los españoles lo de pinochet y el juez garzón y hasta aquí sólo llega la mierda los políticos de mierda de la parte argentina y lo mejor de argentina se queda en casa por lo tanto desde este rincón de hostias contra la depresión pido otra vez disculpas a los argentinos por la chorrada del juez garzón que no iba a meter en la cárcel a pinochet que no lo iba a meter coño es que el juez garzón iba de chulo iba de chulo iba de chulo y dice voy a meter en la cárcel a un dictador extranjero sí vale pasemos de esa gilipollez y recomiendo encarecidamente esta película sólo le encuentro un pedazo de fallo abismal a mitad de la película sale el quinto joker y el quinto joker me refiero a un pedazo de actor que ya se podía considerar como otro joker y no se llama joker tiene el pelo verde de acuerdo pero no se pero no dice que es el joker pero te partes la caja te partes el pecho te parte el orto viniendo de argentina te partes todo el orto de lo cachondo que es lamentablemente tiene solamente una aparición por dios haberlo puesto a ese de malo que os habría costado señores que les habría costado poner a ese de malo estaba cojonudo luego el no quiero joder de la película pero el más fuerte de del escuadrón macho ilusión ver es el mismo que del del que de la película argentina también de diablo el boxeador me hizo macho bastante ilusión verlo más películas argentinas tenía que llegar a a mi página de descargas coño y ya para finalizar la cosa tranquilos ustedes que ahora llegará dentro de poco el trailer para que flipen en colores es eso he visto esta puñetera película gracias a las descargas en pamplona capital de navarra ya actualmente solo hay un cine lo demás son multicentros grandes superficies como el itaroa el el granos del cine joder y la morea que tienen multicenes multicenes pero cine cine lo que se llama un cine uno el que por cierto iré el viernes que viene a ver el el escuadrón suicida y suicida y por dios que no me guste porque ya saben ustedes que me ha gustado con el pedazo de cabrón de de cascratos que me voy a tirar un cubo de de agua por encima y sea un día frío por cierto el sábado sin más que comentar ahora les subiré el trailer van a flipar en van a flipar en combo van a flipar espero que este esta película sea un éxito espero que para que he llegado a gracias a las descargas a a estos lares espero que haya llegado también en dvd yo por lo menos la voy a intentar conseguir tanto esta como diablo ahora que pablona tenemos un un espero un momento una tienda especializada en conseguir películas pues conseguir películas punto pues vamos a ver si es verdad y me consiguen estas dos películas argentinas sin más que decir se las recomiendo mucho ya saben ustedes cuál es mi mi lema bájenla véanla bórrenla pero en este caso en este caso ni de coña la voy a la voy a borrar hasta que me me afane de esta película en dvd o en blu-ray sin más que decir le agradezco su atención ahora les pondré el este el trailer que lo disfruten muchísimas gracias 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 ¡Gracias!